¡Ahhh! 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 Yo no voy a de ti Y qué importa si no estamos Me diviento si te pienso Y te pienso sin pensarlo Si queremos seguir Los fantasmas del pasado Se rindieron ante el beso La tarde y el instante ¡Ahhh! 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 Y piensa por mí Como un huracán sincero Desvirtiéndome la vida Y poniéndome el concepto Ahora puedo sentir Que tú sientes lo que siento Por el cuarto encuentro pasado Que estamos en el momento ¡Verdad! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!